Un poquito de cariño, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. Un poquito de cariño, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. Un poquito de cariño, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. Un poquito de cariño, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. Un poquito de cariño, la reina de las flores, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. Un poquito de cariño, la reina de las flores, he venido a enfrentarte con el de mis amores. ¡Sinfero! ¡Sinfero!